Buenas tardes familia bonita, querida y adorada que nos está viendo ya en punto de las 12 de mediodía, aquí en su programa más bonito Ciudad Actual. Oigan, ¿qué tal? Fiesta Patria, ¿cómo se la pasaron? ¿Cuántos platos de pozole se comieron? ¿Cuántos sopes tostadas? Ay no, qué delicia la verdad, ayer me dio muchísimo gusto que muchas personas a través de redes sociales compartieron que la estaban pasando increíble, lo mejor es que la mayoría fue en casa resguardados como debe de ser, así que espero y todavía todavía, ah, hoy sí es cierto, hoy se me había olvidado, sabía que es día festivo pero se me había olvidado que no trabajan las personas como nosotros sí, entonces. Nosotros no tenemos ya así. En vivo, vivimos en vivo. Estamos totalmente en vivo porque luego dicen, no hombre, es un especial grabado, no creo. Son las 12, 2 de mediodía y nosotros aquí estamos listos, dispuestos para entretenerlos allá en casa y por supuesto con toda la información puntual, información puntual. Quédense con nosotros porque hoy es un programa muy especial, aparte de que celebramos 211 años de la independencia mexicana, pues aquí la vamos a pasar muy bien, muy bonitos, todos que hermosos nos vemos, nos estoy viendo, así que, bienvenidos. Y bienvenidos. Oigan, yo estoy aquí desde muy temprano, me siento, siento raro. Madrugaste. Grito de fastidio. Sí, vas México. Yo vi los cuatro. Sí. Alma Laura. No, tú, ¿tú viste el grito? No, yo vi los cuatro. Ah, tú lo viste. ¿El grito ustedes? ¿Cómo dieron el grito? ¡Viva México! Eso. Claudia, ¿cómo diste el grito? Grito de fastidio. Muchachos, porque es frustrante cuando se te ceban los planes y, ay, no. Exactamente, chicos, y efectivamente, como es un día de celebración, bueno, aquí un integrante de la familia 10.1. Como en todo se mete, quiere ser de la conjolí de todos los moles, él dijo, yo también cumplo años. Ojalá es el productor que quiere cumplir años todos los días, así que, y también este. ¿Verdad? Ya tuvieron el cumpleaños. Feliz no cumpleaños. Cada vez pasan más los años. 30 años, creo que ya. Era el niño invidioso de las piñatas que le quería dar uno, y le pegó la piñata. Otro y le pegó la piñata. Exactamente. No, pero nos hizo sentir mal, ¿eh? Porque llegan y dicen, es mi cumpleaños, noviembre. Aún seguimos con las fiestas patrias. Yo sé que muchos de ustedes el día de hoy van a desayunar pozole. Ok, aquí vemos como si hubo una celebración del 15 de junio. Sí, definitivamente es que ando un poco perdido, fui en la mañana de gimnasio. Yo también tengo la sensación de que es viernes. Yo también, y yo me levanté pensando que hoy era viernes, dije, van a agarrar puente todos los que el día de hoy no te van a dar. Ayer me dijeron, ¿qué estás dando? Dijo, onda, es que yo me quedé así porque, amiga, no me acuerdo, pero estás muy bonita, no me acuerdo de tu nombre. ¿Cómo se llama, Eddy? Sí, lo traes medio. Seco, él es bien seco, bien frío, bien reservado. Soy serio, soy serio. Han atravesado tu corazón. Eddy, Eddy, ya me encariñé, ya es parte de la familia. No, claro, y aparte, pues es que como dice Sofía, yo soy muy serio. Chicos, es... No voy a quedarse con ganas de nada. Exacto. Exactamente. Oye, Eddy, ahorita mencionabas que estos días como que se han pasado súper raros. Creo que está con plano y voy al gimnasio y todo, pero siento que vivo como un viernes o un sábado, viernes o un sábado, todos los días, ya no lo siento tanto. Qué envidia. Qué envidia, qué envidia, qué envidia. ¿A qué te dedicas? Ahí entraba, aquí. A la televisión. A la televisión. Ay, también canta con los mariachis. Ah, también. Le echamos ganas lo que salga de una chambita. Pero esa actitud me gusta, ¿eh? ¿Cuándo? Esa actitud me gusta porque creo que te lo vamos a pasar mal. Porque, o sea, si vemos los días como... ¡Saludos! Voy a sacar nada más y nada menos que el acordeón, porque tenemos nada más y nada menos que... Estuvo ahí, estuvimos con todos. Y a la provee. Nos vamos a echar. Nos vamos a echar. Oigan, también agradecemos, ayer lo hicimos durante todo el programa, pero estábamos que sí corre para acá, para el otro lado, entonces ya no tuvimos como que el tiempo para agradecer. Principalmente a Beto Gallegos, que como siempre está al pie del cañón aquí con nosotros. También a nuestro maquillista, el del día de ayer, Memoyi. Nosotras protagonizamos, protagonizamos con nuestra piel divina, nuestro maquillaje divino. Y, por supuesto, lucimos espectacular. Muy ad hoc a la ocasión, gracias al maestro Dietrich Canizales, que nos vistió, todas bonitas, mexicanas, realizando la belleza mexicana. Estas dos, estas personas tan especiales. Oye, y también agradecer al grupo de Mariachi, que vinieron al día de ayer, porque... Ah, of course, sí. Así hubieran llegado. Fashion Week. Así me sentía así. Si tuvieran la oportunidad de ir al Met Gala, ¿llegarían con algo mexicano o con algo extravagante? Es que depende de la temática del Met Gala. Yo sí llegaría hasta con una playera que diga tan... Funcionando en el Met Gala. Sí, sí. ¿El negocio primero? Sí, sí. Claro, mil veces. Oigan, también tengo otra felicitación especial el día de hoy. ¿Qué es eso? No me digas. No, no me digas. Ah, esto. Ok, a ver si voy. Sofía. 90, 10. 90, 10. Yo podría decir que es en revés. Oye, Pijama. Oye, Pijama. Pero saliendo de aquí, ¿qué? ¿Aquí las tortas? Pero no la pasaste mal. Ah, no, gracias a Dios. No, no nos ocupas. Porque luego te vemos y ni siquiera nos pelas. Ay, que eso es cierto. No es cierto. Aquí ya nos empezamos con las camazones, el Rose, así que no queremos eso. Vámonos a un corte comercial, pero no te muevas, que arrancamos con... Ciudad Actual. Amigos, ya viene el fin de semana y si tú quieres tomártelo para descansar en compañía de tu pareja, de tu familia o de tus amigos, yo te tengo la mejor opción. Puedes preguntar por nuestros paquetes de hospedaje en Asia. Y como pudieron ver, mi coronita, ya llegó el tiempo de chismecito. Ya me andaba quedando ayer como con Andrés Manuel López Obrador, así, así. Eso, 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 mero. Y para eso está aquí, obviamente, el Rey de Reyes, Eduardo Rivera. Gracias, Sofía. Es que no quiero decir palabras, porque yo me quedo en un denominador que en términos policíacos se le llama modo superandis, que es, este, pues el típico, el millonario, el milenario, poderoso, que está como que, por así decirlo, con plot, con la, alguien reconocida, bonita, que se ve presencia, que se ve que no rompe ni un plato. Y pues este es el combo perfecto para, ahora sí que, abusar de su poder contra las mujeres vulnerables. Claro, porque pues una, supongo que como mujer y como hombre. Como, como persona no, no lo sigo, es muy, muy machista. Si te hubiera hablado, como le hablaba a la Yuya y... ¿No te gusta? No. Bueno, pues cada quien sucio. Su música, tampoco es que Juta, que cultura de música, pero, ya está. Una que otra canción, ¿no? Sí. Como para... Ya sé. Estamos bien. Oigan, pues... Viendo Ciudad Actual. Ya estamos aquí. Ya estamos de regreso. Oigan, ¿vieron la cápsula? O sea, increíble. O sea, ya estamos bien informados de todos los que tiene Toyota para todos nosotros. Ahorita sí, ya cambiando de tema. Cambiando de tema. Claro. ¿Cómo vivieron el grito? Bien. En mi cama. Comiendo pozole. Y viendo, por supuesto, el grito que tuvimos. Municipal, Tampico, Altamira y, por supuesto, allá en la capital del estado, en Ciudad Victoria. Efectivamente. Y como hace un año, pues evidentemente estamos en tiempos de pandemia y otra vez tocó no hacerlo de manera presencial. ¡Ah! ¡Ah! El grito que va representando dignamente la vibra patria de todos los tamaulipecos. Así somos. Así se debe. Estamos con esa incundia y esa emoción, gritamos, ¡Viva México, señores! ¡Viva México! La verdad que sí, fueron ceremonias muy, pues muy bonitas. Independientemente de lo que estamos viviendo hoy en día, pues no se pasaron desapercibidos. Ya lo estamos viendo, que lo estamos viendo en pantalla y miren. Imagínense ahora cuando ya podamos estar ahí presencial. Presencial, imagínatelo presencial. Imagínense eso. Ojalá. Muy pronto. Bueno, pero ¿qué tal? O sea, imagínense ustedes. Imagínense, arriba, en pleno momento, ¿cómo darían el grito? O sea, ¿sí se transformarían en súper salladinos o no? Claro, claro, sí. Definitivamente. Pero tú ahí en casa no le cambies porque aún queda mucho más en este día, 16 de septiembre, aquí en Ciudad Actual. ¡Hala! 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 ¡Hala potente! ¡Ay, ay, ay! ¿Quién escribió esto? Va a rezar. Eddie tiene muchos cuadros en el abdomen. ¡Juro! Sí dice eso, ¿eh? ¿Quién fue? ¡A piel! ¡A piel, verdad? ¡Eso, eso! ¡Muévelo, dalo todo, papi! Vengo bien. ¡Pie! ¡A ver! ¡Tómenle la cara, eh! ¡Jocé! ¿Quitaste la música? ¡Muy bien! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Tiene muchos cuadros en el abdomen. ¡Tú, tú, tú! ¡Muy bien! ¡Puede! ¡Eddie tiene muchos cuadros en el abdomen! ¡Cuadro! ¡Vamos! 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 Hola, hermana. Ay, ¿por qué están tan...? Ok, el fin de semana me comí dos tartas de la barba. Ojalá hubieran sido cuatro. ¡Va, hermana! El fin de... ¡Ay, lo pagué! ¡Ay, lo pagué! ¡Ay, hija! No, ¿está prendido? A ver. Ponle, ponle música. Se acabó la pila. No sé, Luismi. Ponle, Maluma. Producción. No queríamos jugar, ¿cómo qué? Te escuché el fin de semana. Entonces, ¿ustedes también escuchan? No. No, yo no escuché nada. Tengo un oído de... No trae pila, ¿verdad, Jesús? ¿Es lo que pasa? Te cambiamos los audífonos. Ok. Ah, producción. Ok, ok. Ahí está. Ajá. Listo. Ahí está, listo. Ahora, púselos. Ten. Ok. Dicen que tú... ¡Otra vez! No. Dice... Y yo estamos... Dice Chucha, estamos no sé qué. ¿Qué? Te les dio la oportunidad. Va. Dice... Estamos locos. Dicen que ella está muy hermosa. Ya está loquita. Dicen que tú y yo estamos locos. Ah. ¿No era la otra? Casi, casi. Estuviste cerca, hermana. A ver. Como el show. ¿Quiénes son esos? ¿Los caquitos? ¿Cómo se llaman esos? Ok. Siente la música. Los pasos prohibidos. El ogro hace... ¿Cómo te he ido? Este es... Esta es soltera. Ya tiene marido. ¿Qué? Ahí lo veo. El ogro hace... A ver. A ver. Ay, no, pero... El ogro... El... El... Grávenlo, por favor. Hace... Grrr. Ay. El... 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 Ogro... Hace... Grrr. Te voy a hacer grrr. Bueno, ¿qué tal? Nos seguimos divertidos. Vamos a hacer un corte. Eso entendí. Ya llegamos al final del programa del día de hoy. Aquí en Ciudad Actual. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Recuerden seguir toda la programación del 10.1. Y si ahorita usted es afortunado y está descansando en casita, pues que a gusto. Disfrútelo mucho. Disfrute de todas sus familias, sus seres queridos. Y si le tocó trabajar como nosotros, no importa. Agradecidos con el de arriba. Así que con toda la actitud. Y por supuesto, nos vemos en un momento en Noticieros Contraste. Exactamente. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos mañana, chicos. Y mi Safi... ¡Nos vamos! ¡Gracias! Esto fue... Ciudad Actual.